Día 93 La novia en la tienda «He aquí la Kalaj», dijo el maestro, a la vez que atraía mi atención hacia una joven que estaba en la tienda de la aldea. Así se dice la novia en hebreo. ¿Recuerda cuando el novio hizo su visita? Era para ella. Y sin embargo ella sigue estando aquí, dije yo. Es la novia, pero aún no está casada. En la boda hebrea el novio hace un viaje hasta la casa de la novia y allí, en esa casa o tienda, se hace el pacto. Desde ese momento son considerados novio y novia, esposo y esposa, pero el novio debe entonces dejar a la novia y su casa y hacer el viaje de regreso hacia su lugar de origen. Los dos están unidos en el pacto de matrimonio, pero no se ven el uno al otro hasta el día de la boda. Pasan el tiempo preparándose para ese día. Pero parece que para la novia nada ha cambiado. Sigue viviendo con su familia en esa tienda, sigue haciendo sus tareas diarias y lo que le rodea es lo mismo. Su vida es igual, está casada, pero ¿qué ha cambiado? Ella ha cambiado, dijo él. Ella es ahora la Calá. No lo entiendo. Hace dos mil años el novio hizo un viaje hasta la casa de la novia. Dios viajó hasta este mundo, hasta nuestra casa, a nuestras vidas, y de igual manera fue para hacer un pacto. Según el misterio, el novio debe dejar la casa de la novia y regresar a su hogar. Igualmente el Mesías dejó este mundo para regresar a su lugar de morada. Por lo tanto, estos son ahora los días de la separación. El novio habita en su casa, el cielo, y la novia habita en su casa, este mundo. Por lo tanto nosotros, la novia, ahora vivimos en esta casa, este mundo, y usted es su vida, sigue viviendo en la misma tienda. Las cosas que le rodean puede que se vean igual y se sientan igual. Su vida, sus circunstancias, puede que parezcan inmutables, pero algo muy grande ha cambiado. Usted, no la tienda, no el mundo que le rodea, sino usted. Y así usted ya no pertenece al mundo. Está en el mundo, pero ya no es de él. Ya no pertenece a sus circunstancias, ni a su pasado, ni a sus pecados y limitaciones. Ya no está unido a todas esas cosas. No pertenece a este mundo, sino que pertenece al novio. Usted es libre, usted es la calá. La misión. Vive este día como la novia en la tienda, como alguien que ya no está limitado por sus circunstancias, sino que pertenece al novio, libre de este mundo. Juan, capítulo 17, versículos del 9 al 18. Segundo libro de Corintios, capítulo 11, versículo 12. Primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos 11, 12. La gran preparación.